...alta, este es tu indicador, esta que está rayita, entonces lo ponemos en 80, todo es en sentido horario, en 80, ahí seleccionas. Fin de ciclo alto o esto, alarma, si deseas lo desactivas para que no te moleste, o si deseas también lo activas. El inicio es esta de acá. Cuando tú seleccionas acá, este de acá, en 80, siempre seleccionas en 80, y cada 20, 30 minutos, abres la puerta, se va a secar automáticamente la secadora para que revises si las prendas delgadas ya están secas. Si ya están secas, lo sacas, lo retiras, y los gruesos que sigan secando. Aparte que esta secadora tiene sensores, cuando ve que las prendas delgadas están secas, se va a apagar, no va a querer funcionar, hasta que lo retires. Tiene sensores, eso es lo bueno de esta secadora. Con sensor de humedad. Entonces, si por decir, tú has seleccionado y esto va a avanzar, yo no puedo regresarlo. Todo, si avanzó hasta acá y quiero que siga secando con mayor intensidad, entonces nuevamente en sentido horario lo programo ahí, en 80. No puedo regresar, voy a malograr la tarjeta que llevaré. Entonces yo lo selecciono en 80. Y como ya abrimos el gas, todo eso, simplemente machuto el botón y va a comenzar a funcionar. Un poco a todo esto. Un poco a todo esto. Un poco a todo esto. Esto de acá hay guardias. Todo igualito. Y acá va a comenzar a salir el vapor este caliente. Por tu mano, ve por favor. Mira. Verificas ahí. Porque a veces ahí ya se demora todavía para que caliente la luna del resto. Acá ves. Cuando programas la secadora, automáticamente te aseguras que esté calentando con el vapor. De esa manera funciona. Ese es como nuestro sensor de nosotros. Entonces cuando tú quieres probar y ver la secadora o la ropa que está seca, simplemente abres y automáticamente se paga. Y verificas. Una cosa así. Igualito que de caliente. Y acá también. Igualito. Verificas que ya está calentado. Entonces yo ya estoy seguro que ya está calentado. Porque a veces sucede que no verificamos, no prendemos, pero hay que asegurarse. Y a veces estáis tapurando el gas. O sea, ahora. Simplemente abro. Me mancha bien.